Se posan en los tejados, balcones, pero sus daños son cuantiosos. En Ciudad Real ponen freno a esta problemática nuevas iniciativas de prevención y control de palomas en la ciudad, que son bien acogidas por los vecinos. La verdad es que tienen que hacer algo porque esto no puede ser tantas palomas aquí, no puede ser tantas palomas que es por higiene, lo que dicen que hay mujeres es por higiene. Estupendo, muy bien, que lo compruebe, que lo compruebe y que vaya quitando palomas de todo, que pasas por el prado y no puedes pasar. El que tenemos casa aquí, por ejemplo, las defecaciones de las palomas son un problema para las tejas, todo, es un problemilla. El objetivo que se han marcado desde el Ayuntamiento es conseguir que Ciudad Real sea una ciudad limpia. Para paliar los daños ocasionados por las palomas se ponen en marcha nuevas medidas. Vamos a iniciarnos a colocar en algunos lugares estratégicos algunas jaulas que serían para la captura de las palomas. Vamos a ser mucho más concienzudos con todas aquellas personas que de manera equivocada, que sin ninguna mala intención, pero que al dar de alimentar a las palomas generan también este problema y hacen que se multiplique. Y también vamos a seguir con esta fase de asesoramiento a todo aquel que esté interesado en conocer las medidas. Una limpieza que conlleva la implicación de los vecinos. Sí, lo que sea, algo para gritar tantas palomas. Por higiene, más o menos. Aparte que afecta a todas las ciudades de Fidel. Medidas que les benefician a ellos y que permiten ofrecer una imagen cuidada y limpia de la ciudad.